Armando Quispe, Luz y Matute, y Maneras un Coyhaique, Amabagaspaya, ay, pira, guarma, vida, ay, kiii. Lola, gama, ya, y, may, pina, pa, jangue, Lola, gama, ya, comispe, Luz y Matute, yon, amabagaspaya, Amabagaspaya, ay, pina, pa, jangue, よし, chaikai, ay, pira, gu explanations, Lola, gama, ya, pra, jangue, Lola, gama, ya, pina, pa, jangue, Y con cariño, desde el cielo, para mi mamita, Francisca Luay Para mi papito, Demetrio Guarcaya, por tu orfo Música Leir Cu y ai, wow, valiaigis Daipi o bačkin Cu y ciúri leikis Daipi nepečki Runš palancar Pete, runš palasim Brauni palancar Pete, runš palasim Música She ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!